A esta semana es información importante, Barrio. Así es, en la Cancillería, ahí está nuestro compañero Boris Castellano. Buenas tardes, Boris, cuéntanos. Así es, compañeros, en los estudios nos encontramos transmitiendo desde la Casa Amarilla, desde donde a primeras horas de la mañana se ha venido realizando la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ya los debates han llegado a su punto culminante y se espera que en pocos instantes estemos presenciando la finalización de este evento en el cual está llegando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, en compañía de la canciller Delcy Rodríguez, y que en este momento se encuentra saludando a los numerosos cancilleres que se encuentran reunidos acá en la Casa Amarilla. Es importante destacar que en este encuentro se encuentran, valga la redundancia, los cancilleres de 11 países, entre ellos la anfitriona de la cumbre, la canciller Delcy Rodríguez, y también los cancilleres de Granada, Cuba, Bolivia, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Ecuador, Antigua y Barbuda, y Nicaragua. La razón de este evento que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas obedece a lo que es la necesidad de apuntalar la unidad política de los países de la región y también de hacer frente a los nuevos desafíos y amenazas puestos de manifiesto en el comunicado que el pasado primero de agosto emitió la Alianza Bolivariana en respaldo a Ecuador frente a lo que han sido los ataques de la ultraderecha de esta nación, uno de los miembros fundamentales de la Alianza Bolivariana. En el caso particular que nos atañe, a propósito de las imágenes que estamos viendo, recordemos que el canciller Nicolás Maduro fue canciller durante seis años de nuestro país y en buena medida es amigo bastante cercano de los cancilleres de la Alianza Bolivariana, motivo por el cual quizás sirva esta cita para reencontrarse con viejas amistades de lo que ha sido todo este proceso de integración que hemos vivido en América Latina en los últimos años. Una de las innovaciones de esta cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA es la incorporación de Javier Lazo, quien hace exactamente tres semanas fue nombrado embajador en canciller encargado de Ecuador en sustitución de Ricardo Patiño, quien ahora se encuentra por órdenes del presidente Rafael Correa trabajando en el fortalecimiento de las bases del movimiento político Alianza País frente a lo que han sido los ataques que ha sufrido la revolución ciudadana de Rafael Correa por factores de la extrema derecha de esta nación. También es importante señalar un poco lo que son los antecedentes que llevan a esta reunión del Consejo Político del ALBA y uno de ellos tiene como antecedente muy cercano el pasado 6 de agosto cuando se inició una gira por parte del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza y la canciller del C. Rodríguez, hacia varios de los países de la región caribeña a propósito de exponer la situación de Venezuela sobre el tema del exequivo y que también llevó a la convocatoria de esta reunión del Consejo Político del ALBA. Otro de los antecedentes de lo que ha sido el escenario regional ha sido la juramentación el pasado 15 de julio por parte del presidente Nicolás Maduro, quien vemos en este momento en las pantallas, de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes y en la cual fue juramentada una representación diversa tanto como de la canciller, como del vicepresidente ejecutivo, el ministro de la Defensa, la presidenta del Tribunal Supremo, Gladys Rodríguez, el procurador general de la República, la ministra del despacho de la Secretaría, así como también el excomandante del Ejército y también tres diputados de la Asamblea Nacional, uno de ellos de la oposición, objeto de difundir la posición venezolana y lo que es la verdad sobre el tema que nos ha traído a colación en las últimas semanas, como es la situación del exequivo. Esto quizás pueda ser el preámbulo de lo que son los temas que están sobre la mesa y que posiblemente hayan sido analizados en el encuentro que está culminando el día de hoy. Recordemos que en la noche del día de ayer llegaron a Venezuela muchos de los cancilleres que ya se encuentran en la ciudad de Caracas, entre ellos el canciller cubano Bruno Rodríguez, así como David Choquehuanca de Bolivia, que son parte de las personalidades de alto nivel que han dado cita en la ciudad de Caracas para analizar los nuevos retos que se hacen frente a la Alianza Bolivariana, que bien recordaremos el pasado mes de diciembre en una cumbre extraordinaria presidencial en la ciudad de La Habana, celebró sus primeros 10 años de existencia y que ahora también se prepara para celebrar los 10 años de Petro Caribe, que en este año 2015 lleva ya su primera década de existencia, involucrando a muchos países de la Alianza Bolivariana. De hecho, es bueno destacar que Bernardo Álvarez, secretario general del ALBA y uno de los encargados precisamente de Petro Caribe, se encuentra en este momento en la sala de la Casa Amarilla, desde donde nos encontramos transmitiendo, y nos ilustra un poco de lo que es la diversidad y profundidad que ha alcanzado el proceso de integración en América Latina. Un punto de inflexión ha sido precisamente la postura que los países progresistas de la región latinoamericana, agrupados en el ALBA, han plantado frente a las pretensiones de intervención de agentes económicos y potencias extranjeras y que quizás ha sido una de las características principales de la Alianza Bolivariana durante el mandato del comandante Ternugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro, que es precisamente convertir el ALBA en una plataforma dinámica y activa con la cual integrar las fuerzas vivas de la región en defensa de los intereses regionales. Es meritorio también destacar que se espera la aprobación de un documento de varios puntos, en los cuales el Consejo Político del ALBA va a fijar posición y en el cual muy probablemente se va a estar mencionando el tema del Ecuador y también del acercamiento de Cuba y Estados Unidos, que como recordaremos en los últimos meses han logrado un acercamiento bastante positivo. Acá en el Salón Mariscal Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla se encuentra Bruno Rodríguez y también el embajador Polanco de Cuba en nuestro país, quienes seguramente podrán recibir este apoyo del Consejo Político ante lo que ha sido este inédito proceso de normalización de relaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana y que sin lugar a dudas se constituyen todo un ejemplo a seguir ya que Cuba nunca cedió en sus posiciones de principios frente al imperio estadounidense y hoy luego de 50 años vemos cómo el gobierno de Barack Obama ha tenido que reconocer el error de su país en su política hacia Cuba y sin lugar a dudas esta nación nos da bastantes lecciones a los países latinoamericanos de lo que son los principios y los valores frente a las pretensiones militares y económicas que muchas veces aplican los imperios en el mundo seguimos apreciando la imagen que le estamos ofreciendo en vivo y en directo desde la Casa Amarilla la llegada del presidente Nicolás Maduro para quienes se están incorporando a esta hora a nuestra transmisión les recordamos va a participar en la clausura de la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP que está teniendo lugar la tarde del día de hoy en la ciudad de Caracas la cual se ha convertido en la capital de la Alianza Bolivariana en la tarde del día de hoy luego de que se lograra realizar con éxito este importante encuentro a propósito de los cancilleres que se encuentran presentes tenemos que destacar la presencia de Winston Garraway de Granada Bruno Rodríguez de Cuba David Choquehuanca de Bolivia Francine Barón de la Confederación de Dominica Camilo González de San Vicente y las Granadinas Alba Batips de Santa Lucía Max Brantley de San Cristóbal y Nieves Javier Lazo del Ecuador Paul Chet Green de Antigua y Barbuda Dennis Moncada de Nicaragua y Delcy Rodríguez la anfitriona de este evento durante la mañana del día de hoy canciller de Venezuela para lo que resta de este año van a haber numerosas batallas en el plano internacional que se van a estar librando de mucha importancia uno de ellas la cumbre que se va a estar realizando con motivo de los 10 años del nacimiento de Petrocaribe y del aniversario de los 200 años de la Carta de Jamaica que tendrá lugar en Jamaica precisamente en el mes de septiembre luego tendremos la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a replantear las metas del milenio hacia el futuro y también tendremos la cumbre del cambio climático en París donde seguramente los países de la Alianza Bolivariana tendrán mucho que decir sobre lo que han sido los logros y los compromisos que deben ser asumidos hacia el futuro en pro de garantizar la subsistencia de la especie humana ante lo que ha sido un escenario global de degradamiento de las condiciones ambientales ya el presidente Nicolás Maduro está tomando su asiento y vamos entonces a escuchar la clausura de esta importante reunión a todas las delegaciones que visitan la tierra de Bolívar en la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos por eso le damos la bienvenida a todos ustedes y con nosotros se encuentra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro con nosotros vamos a quedar a cargo de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro, honorable hijo de Chávez hemos estado aquí encerrados los cancilleres, los ministros, los representantes de los países del ALBA bueno, con una agenda, presidente, relevante para nuestra región relevante para los principios que inspiraron la creación de este hermoso mecanismo de cooperación y solidaridad como es el ALBA-TCP en el primer punto de agenda que revisamos tuvo que ver con los golpes suaves que se están llevando adelante en nuestros países que pretenden derrocar derechos, gobiernos legítimos y constitucionales que cuentan con el aval de esos pueblos pero que no cuentan con el aval de los centros imperialistas vimos no solamente, hicimos una caracterización de cómo los golpes suaves se están produciendo en distintos países de la región sino le trajimos propuestas concretas de cómo confrontar y cómo defendernos, presidente, de estas acciones imperialistas como segundo punto de la agenda vimos también el relanzamiento de los proyectos sociales económicos en la construcción de un modelo propio que incluya las características de nuestras matrices productivas de nuestros modelos de desarrollo endógeno dirigidos esencialmente al uso de nuestros recursos naturales para el beneficio de nuestros pueblos allí evaluamos también un extraordinario mecanismo también de unión y de cooperación como lo es Petro Caribe y cómo el imperio permanentemente pretende deslegitimar este mecanismo que ha impactado tan favorablemente nuestros países de la región y particularmente del Caribe como tercer punto, presidente abordamos la crisis humanitaria que vemos con mucho estupor y realmente con dolor en el corazón que se está llevando a cabo en el mar Mediterráneo producto de la violencia que fue sembrada por los países de la OTAN en regiones como el Medio Oriente, como en África y cómo estas personas, cientos de miles que hoy intentan cruzar las fronteras del mar en búsqueda de un futuro y de un porvenir mejor encuentran la muerte como respuesta y en ese sentido vimos también la responsabilidad histórica de los países europeos con esta terrible situación humanitaria si me permite, presidente le presento un plan que fue acordado un plan de acción de los países del ALBA-TCP tanto para Ecuador como para El Salvador es un plan que va a permitirnos nosotros pasar más allá de la caracterización llevar a niveles óptimos de articulación y de acción no podemos quedarnos solamente en las palabras cuando vemos que en nuestros países se está intentando frustrar el proceso de independencia y de soberanía de nuestros pueblos y hoy además celebramos que se daba en el marco de una fecha muy especial como es la independencia a los 206 años del Ecuador nosotros desde acá en su nombre enviamos un mensaje de felicitaciones al presidente Correa y al pueblo de Ecuador y sobre todo el compromiso de nuestra revolución de nuestro pueblo y de nuestro gobierno de continuar juntos construyendo la gran unidad de nuestros países heredada de nuestros libertadores si me permite en el plan de acción de los países del ALBA hemos conformado comisiones de acompañamiento de cancilleres que visitarán previo a coordinación con los países respectivos la oportunidad tanto en Ecuador como en El Salvador hemos designado y nos hemos puesto de acuerdo que para el Ecuador asistiríamos los cancilleres de Bolivia San Cristóbal y Nieves Antigua y Barbuda Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Granada y Venezuela y para El Salvador asistirían los cancilleres de Nicaragua San Cristóbal y Nieves Santa Lucía Dominica y Ecuador hemos también acordado denunciar ante la comunidad internacional y en especial en los distintos esquemas de integración de América Latina y el Caribe tales como UNASUR CELAC CARICON los intentos de golpes de Estado suave que pretende llevar adelante el imperio como tercer punto hemos acordado movilizaciones el día 13 de agosto en apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa en el Ecuador y en cada país del ALBA TSP donde exista una embajada de Ecuador se movilizarán nuestros pueblos hacia las mismas en apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa igualmente como el punto 4 acordamos apoyo al tuitazo mundial promovido por usted en apoyo al gobierno de Ecuador finalmente la secretaría ejecutiva del ALBA consultará con tanto el gobierno de Ecuador como el del Salvador la oportunidad para la visita de los compañeros cancilleres hemos acordado también dos declaraciones presidentes que van a ser leídas oportunamente al final de esta reunión y bueno aquí hemos tenido realmente una jornada de trabajo productiva y hemos optimizado el tiempo a lo más posible en aras de poder presentar a los jefes de Estado y de gobierno de nuestra alianza las mejores perspectivas para confrontar las arremetidas imperialistas que hoy asumen formas distintas que muchas veces se nos presentan de forma invisibilizada y silenciosa bueno presidente le damos la bienvenida a este seno que hace mucho tiempo también y durante muchos años fue su centro de compañeros y de accionar diplomático y hoy lleva el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y lleva la jefatura también de la diplomacia bolivariana de paz para todos los mundos gracias con nosotros el presidente Nicolás Maduro bueno buenas tardes queridos hermanos y hermanas del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América al ALBA el ALBA que apenas cumplió 10 años hace unos meses atrás y cuánto ha hecho y sobre todo cuánto tiene por hacer el ALBA en los años que están por venir para construir la nueva independencia de nuestro continente para construir la unión verdadera como un bloque que se presente ante el mundo como un poderoso bloque de paz América Latina y el Caribe el ALBA es un gran motor de independencia de unión verdadera de solidaridad de amor el ALBA es un gran motor del nuevo mundo que ha resurgido desde sus propias raíces de las raíces más profundas que pueda tener un pueblo las raíces independentistas de varios siglos de América Latina y del Caribe quiero saludar a los compañeros cancilleres ministros jefes de delegación que representan a todos los países del ALBA como ustedes saben el ALBA nos recoge las fachadas fundamentales la vanguardia del mundo nuevo que se ha ido levantando y articulando el ALBA hechura del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez de las manos y de las mentes brillantes de Fidel y de Chávez surgió esta maravilla que fue articulando uniendo levantando las fuerzas telúricas que despertaron en este siglo 21 a lo largo y ancho de todo nuestro hemisferio de toda nuestra región el ALBA quiero saludar a todos los gobiernos del Caribe de Centroamérica de Sudamérica presentes a nuestros hermanos de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla querido hermano compañero y a toda la delegación cubana quiero saludar al decano de los cancilleres de la América a David Choquehuanga camarada a quechua aunque habla aymara de allá del alto de lo profundo de las altitudes en estos días estuvimos celebrando los 190 años de la fundación de Bolivia de la espada de los libertadores de varias generaciones de libertadores la tierra maravillosa de Tupac Qatar y Tupac Amaro también quiero saludar de manera muy especial al canciller Julio Lazo del Ecuador enviarle un saludo a nuestro hermano Rafael Correa Delgado quien anda batallando como buen combatiente y guerrero de la verdad que es siempre adelante en la vanguardia saludo al compañero Patiño también quiero saludar a la compañera de Dominica Francine Varón jefa delegación saludo a el primer ministro Roosevelt Skerri de Dominica igualmente quiero saludar al compañero jefe de delegación ministro Camilo González de San Vicente y las Granadinas un saludo a nuestro querido hermano jefe de gobierno primer ministro Raúl González su fuerte capacidad de vivir la alegría y su carcajada retumba en estos espacios siempre Raúl González siempre llenando de ánimo y de fuerza a nuestro pueblo quiero saludar al ministro Alba Batiste de Santa Lucía y enviar un saludo al primer ministro igualmente al ministro Mark Bantleit de San Cristóbal y Nieves bienvenido le di un abrazo de bienvenida al ministro Paul Schitts Green de Antigua y Barbuda habla perfecto español un abrazo a nuestra arma secreta en la OEA embajador Dennis Moncada nuestro tanque pensante y actuante en Washington varios combates guerrero de la verdad compañero envía un saludo usted querido embajador envía un saludo a nuestros hermanos Daniel Ortega comandante sandinista y a nuestra querida hermana Rosario Murillo siempre estamos en contacto coordinando nos coordinamos por telepatía inclusive pensamos lo mismo siempre ante cada coyuntura cuando nos llamamos estamos siempre en sintonía somos verdaderos hermanos sandinistas y bolivarianos igual compañero Winston Waragate de Granada hermano y Pedro David que lo viene acompañando por allá don Peter Davis bueno hermanos de los países miembros de la alianza bolivariana efectivamente hemos estado pendientes de todos los preparativos de esta reunión consejo político del ALBA muy oportuna esta reunión secretario general del ALBA compañero embajador Bernardo Álvarez secretario general de lujo tenemos hiperquinético activo y a la vez presidente Petrocaribe hijo del ALBA Petrocaribe compañera ministra canciller Delcy Rodríguez como decía la canciller estos espacios además de la historia antigua que tienen ya tienen historia nueva propia en estos espacios todos que ustedes conocen de la llamada Casa Amarilla aquí estuvieron los primeros espacios del poder español hace cuatro siglos y fueron aquí donde se desarrollaron los eventos del 19 de abril de 1810 aquí se dio la reunión que obligó al capitán general de entonces a abrir las compuertas hacia la plaza mayor hoy plaza Bolívar y el famoso testimonio de la historia donde el pueblo de Caracas lo obligó a abdicar a dimitir la unión de los pardos caraqueños de los mestizos de los llamados blancos criollos como José Félix Rivas no estaba Bolívar porque Bolívar estaba castigado porque Bolívar dirigía reuniones en su casa buscando la independencia ya y lo habían castigado y lo habían exiliado hacia el centro del país hacia la región de Aragua pero ese espíritu libertario de acá de lo que hoy es la plaza Bolívar ese 19 de abril configuró el primer grito de independencia de Venezuela de esta región y de allí surgió el primer gobierno autónomo 1810 en estas edificaciones claro el primer grito de América ya lo habían dado en los altos de Suramérica en donde es Bolivia hoy 25 de mayo 1809 y un día como hoy 10 de agosto de 1809 Quito gritaba por toda América y luego vino Caracas Buenos Aires Bogotá México ¿Quién los puso de acuerdo? ¿Cómo nos pasa con Rosario y Daniel? La telepatía la telepatía que es el amor que uno lleva aquí y las condiciones históricas que se presentan para que los grandes momentos de embullición de las ideas libertarias de independencia logren ser armónicamente casi simultáneos a pesar de que en aquella época ustedes saben que no había ni internet ni twitter ni vía satélite ni nada de eso fue un solo grito que se escuchó en toda América hace 200 años estaba recordando con el embajador de Ecuador y con el canciller Lazo que hace 6 años compañero un día como hoy estábamos conmemorando los 200 años del grito de Quito estaba reunido UNASUR apenas naciendo UNASUR presidida por el presidente Rafael Correa y hasta allá llegamos recuerdo con el comandante Hugo Chávez y todos los presidentes jefes de estado y de gobierno de Sudamérica hace 6 años un día como hoy UNASUR conmemoró ya existiendo UNASUR los 200 años del grito de independencia de Quito yo recuerdo que en el momento como canciller yo estaba en Nicaragua acompañando al presidente Mel Zelaya eran los días que luchábamos contra el golpe de estado y UNASUR citó al presidente Zelaya para expresarle toda su solidaridad toda su solidaridad lo recuerdo muy claramente todas las iniciativas de entonces así que es historia como decía es historia que al final es una sola la historia un poco más alejada de estos tiempos toma un carácter de historia viva de fuerza viva para el presente cuando somos capaces de representarla y llevarla en nuestras causas de hoy aquí también bueno en estos salones cuantas cosas hicimos recuerdo la fundación de la CELAC y todas las jornadas preparatorias para fundar la CELAC aquí mismo en este salón reuniones de presidente cancilleres presiones maniobras manipulaciones para tratar de generar desconfianza y alejarnos al Caribe de Sudamérica América Latina del Caribe a algunos gobiernos hermanos le decían en Sudamérica cuidado con el Caribe y en el Caribe le decían cuidado con Sudamérica y allí tengo que decirlo hoy allí Petro Caribe y el Alba jugamos un papel estelar para construir la confianza en base al trabajo conjunto a la solidaridad al amor verdadero entre nuestros pueblos y nuestros líderes condiciones históricas específicas concretas que se han presentado y que nos tienen que llevar a valorar al máximo todo lo que se han dado toda la nueva historia que se está escribiendo todos los días el Alba es la nueva historia de América 10 años no es nada si lo comparamos con 5 siglos de opresión de esclavismo de colonialismo de racismo 10 años apenas para ver el despertar de algunas ideas y colocarlas en su justo lugar de justicia de vigencia 10 años para el despertar de una nueva historia no es nada todas las tareas están por hacer todas las tareas en nuestros países las grandes tareas del desarrollo económico científico tecnológico de la independencia integral las grandes tareas de la independencia cultural espiritual de nuestro pueblo las grandes tareas de consolidación de la independencia política están por hacer en cada país pero separados no somos nada somos simples presas para ser capturados por el águila mayor juntos somos un poder juntos cada vez somos más poderosos por eso todas las deliberaciones que se han dado sobre estos tres puntos y sobre otros más se han dado en un momento muy importante pero además creo que nos ayudan a ajustar nuestras agendas nuestra agenda común ajustarla a la altura del momento de los desafíos de los retos que tenemos hoy grandes retos tenemos el mundo se mueve rápidamente este es un mundo que se mueve aceleradamente los poderosos las antiguas metrópolis coloniales bueno pareciera no querer aprender las lecciones que la humanidad ha dado en los últimos 100 años uno lo que ve en el norte del mundo donde están las antiguas metrópolis coloniales y las nuevas metrópolis imperiales lo que ve es planes de guerra lo que ve son planes de recolonización económica parecieran no entender o no querer entender o no darse cuenta de que hay un mundo que está virando hacia una nueva situación de que hay pueblos con liderazgos con proyectos con sueños que queremos existir que queremos ser de que hay otro mundo que ya nació algunos llaman multipolar nosotros llamamos pluripolar multicéntrico pero que exprese la diversidad de las culturas de los sueños de la esperanza de todas las regiones del planeta un nuevo mundo ha nacido ha emergido es una realidad ya en el siglo XXI y por mucho que lo traten de desconocer no podrán taparlo y nosotros modestamente tenemos que decirlo hermanos compañeros nosotros somos parte esencial del nuevo mundo que ha nacido el ALBA Petrocaribe la CELAT UNASUR destruyendo de este siglo XXI y debemos ponernos las botas de campaña para andar los caminos que nos toca en defensa de nuestra estabilidad de nuestros derechos y la bandera más grande que tenemos ¿cuál es? la solidaridad la solidaridad hay otra más fuerte más grande más poderosa para construir un mundo si queremos que sea otro mundo no la solidaridad la solidaridad comprobada porque no es la solidaridad proclamada en el aire es la solidaridad comprobada en casi 5 millones de compatriotas operados y recuperados en su vista por la misión milagro y hay que decir gracias a Cuba gracias al ALBA yo la otra vez decía en 65 años embajador Moncada en 65 años de vida de la OEA ¿cuántas vidas ha salvado? diría yo porque pudiéramos ponerlo al revés en 65 años de la OEA ¿cuántas vidas ha acabado? en República Dominicana en Granada en Nicaragua en Panamá en Chile ¿cuántas vidas ha acabado la OEA? miles en el plan Cóndor ¿cuántas vidas ha salvado la OEA? ninguna digo para hacer una comparación pues que a veces es interesante no sé si ustedes conocen en el programa en el programa de Adosier de Walter Martínez yo creo que es el mejor programa de la televisión mundial en términos del análisis ¿no? y uno aprende mucho de él y en estos días estaba haciendo comparaciones ¿no? ¿cuántos hombres y mujeres de nuestra América gracias al método yo si puedo de Cuba que a través de su solidaridad militante humanitaria y del ALBA ¿cuántos millones de compatriotas nuestros han aprendido a leer y escribir en todos los idiomas de la diversidad cultural de nuestra América? millones seguramente se molestará al comandante Fidel Castro al escucharnos y no escuchar de nuestros labios la cifra exacta ¿verdad? 6 millones 7 millones 8 millones de venezolanos ecuatorianos bolivianos caribeños varios millones nicaragüenses hondureños guatemaltecos que además como lo hemos vivido en Venezuela han aprendido a leer y escribir en el idioma nacional en el caso nuestro castellano el español pero también en su idioma guayú nuestros hermanos guayú de la guajira o en su idioma de los guarau en el delta del orinoco en su propio idioma de los cariña indios caribes originales que sobrevivieron al genocidio europeo a la masacre del holocausto europeo y que todavía viven al oriente de Venezuela y escriben hablan y escriben en cariña gracias al método yo si puedo y sobre eso pudiéramos hacer un gran balance la solidaridad y la fundación de Petro Caribe que ha significado Petro Caribe para nuestra región ha significado el derecho ganado a la estabilidad económica a la seguridad energética y a la inversión social para el progreso y la prosperidad de nuestros pueblos hermanos del Caribe ahí están los datos no los voy a aburrir con los datos pero es significativo queridos hermanos el crecimiento del producto interno bruto de Petro Caribe y de los hermanos miembros de Petro Caribe en 10 años el crecimiento de todas las variables sociales de nutrición de los pueblos de Petro Caribe de educación de salud de derechos sociales fundamentales si hoy nosotros hermanos del Caribe podemos ver de lejos y con dolor la crisis del África del Mediterráneo y de la OTAN de lejos y no vivirla aquí en las aguas caribeñas es gracias a Petro Caribe hay que decirlo hoy mil veces es gracias al ALBA si no existiera el ALBA y Petro Caribe millones sin exageración de nuestros hermanos tuvieran que buscar una pequeña luz de sobrevivencia en las aguas del Caribe hacia el norte o viento así que el ALBA la solidaridad del ALBA de Petro Caribe ha sido fundamental ha sido vital para estos primeros tiempos de despertar y nosotros desde Venezuela creemos que debemos difundir más los logros de tanta solidaridad y de tanto amor debemos crear más conciencia porque es una batalla de ideas de valores de símbolos de modelos hay quienes promueven permanentemente la idea del mercantilismo en nuestras relaciones o promueven constantemente la idea del individualismo de la mezquindad del sálvese quien pueda yo escuché mucho del comandante Chávez del comandante Fidel del general de ejército Raúl que son faros de luz para nuestra búsqueda nuestra construcción pero lo escuché una vez de Lula este gran líder Lula da Silva desde el ALBA desde Caracas me permiten hermanos enviar un gran saludo de solidaridad al presidente Lula da Silva frente a todos los ataques de la ultraderecha brasilera y mundial frente al ataque terrorista que hubo contra la sede del instituto Lula toda nuestra solidaridad con Lula nuestra hermandad nuestra compañía y a la presidenta Dilma Rousseff y al Brasil a todo el Brasil que está viviendo como ustedes lo han analizado en este documento también una arremetida del ultraderecho una arremetida golpista y el presidente Lula decía ni Brasil puede pensar o aspirar al desarrollo en el siglo XXI solo y hay que verle la cara a una afirmación de esta ¿verdad? Brasil el gigante del continente Brasil todo es un continente así que es una batalla de ideas como dijera el comandante Fidel Castro como siempre repitiera nuestro comandante Hugo Chávez una batalla de valores de modelos el modelo de la solidaridad del amor del compartir de la complementaridad de la batalla por nuestra independencia de estar juntos siempre o el modelo de la división de la mezquindad del mercantilismo del individualismo del sálvese quien pueda es una batalla y la idea del sálvese quien pueda se la impusieron a nuestros pueblos hace 200 años cuando fue traicionado Bolívar Bolívar tenemos hoy también que recordar y conmemorar canciller hoy se están cumpliendo ciento noventa seis años ciento noventa y seis años se están cumpliendo camarada Bruno Rodríguez Parrilla ciento noventa y seis años que entró victoriosos con su ejército de llaneros de lanceros de hombres y mujeres de Lorinoco de Cumaná de Caracas con su ejército victorioso unido de libertadores Simón Bolívar a Bogotá a esta misma hora pues cuatro y media de la tarde entraba Bolívar a Bogotá victorioso luego de la batalla de Boyacá no es cualquier cosa lo que ha pasado en esta tierra es una historia compartida son los mismos sueños son los mismos retos es la misma esperanza el mismo sueño ciento noventa y seis años sueños y como hemos hecho realidad tantos sueños hermanos de conmemorar los doscientos años del grito de Quito del grito de Bolivia de haber conmemorado en el dos mil diez aquí unidos la cumbre del alba los doscientos años el diecinueve de abril sueño canciller compañeros compañeras con el día en que estemos conmemorando en el año dos mil diecinueve junto al pueblo de Colombia los doscientos años de la batalla de Boyacá estamos en la era bicentenaria de la nueva independencia de la unión de los pueblos así que no es poca cosa lo que está en juego con la traición a Bolívar y a los libertadores se impuso el sálvese quien pueda las oligarquías terratenientes en cada capital por lo menos en nuestros países Quito Bogotá Caracas Lima Bolivia Buenos Aires impusieron la visión de la separación de la división y del sálvese quien pueda y cada una de las oligarquías empezó a articularse con los centros de poder de entonces llámese Londres o llámese como se vaya a llamar y se impuso lo cual nos da una gran fuerza de demostración teórica práctica se impuso por dos siglos el sálvese quien pueda la separación la división de donde debió haber surgido una gran unión de repúblicas un gran bloque de poder como lo planteó el libertador en 1826 en el congreso de Panamá surgieron 20 republiquitas 30 pedazos separados nuestra América dos siglos siglo XIX y siglo XX resultado final miseria miseria pobreza ausencia de derechos sociales de educación pública de salud para los pueblos droga corrupción destrucción dependencia económica resultado de dos siglos de división las cifras de la ONU de la CEPAL América Latina y el Caribe la región más desigual del planeta y es casualidad que seamos la región más desigual no porque hemos sido la región más dividida y más explotada en el siglo XIX y en el siglo XX y en qué momento empieza a revertirse eso cuando llegan nuestras revoluciones en Cuba mucho antes con la llegada de la revolución cubana aquel primero de enero de 1959 y al frente de los ángeles barbudos Fidel Castro Rus y la gran revolución que cortó los tiempos de América en el siglo XX y Cuba ya en los 80 podía esgrimir a un pueblo educado oculto a un pueblo con su derecho a la salud pública a la cultura a la vida a la recreación perseguido económica comercial y financieramente Cuba ha resistido 55 años al bloqueo criminal del imperio estadounidense y ahí está Cuba de pie con un pueblo de pie un pueblo hoy más admirado que nunca que está siendo redescubierto gracias a la gran victoria diplomática de Cuba el 17 de diciembre del año pasado y a la gran victoria diplomática este año al restablecer relaciones con el gobierno de los Estados Unidos con dignidad de pie Cuba intacta allí una sola pieza así lo creo están escribiendo historia la historia que está escribiendo Cuba no se había visto en este continente desde que el imperialismo norteamericano es imperialismo no se había visto porque el imperialismo antes de ser imperialismo destrozó el congreso de Panamá le hizo una campaña brutal a Bolívar y el imperialismo antes que fuera imperialismo controló todas nuestras fuentes de riqueza en el siglo XX ¿cuántos golpes de Estado hubo aquí? ¿quién mató a Allende? ¿quién acabó con la experiencia de Jacobo Arben en Guatemala? ¿quién acabó con la experiencia de Juan Bosch en República Dominicana? ¿quién invadió Haití y destrozó Haití una, dos, tres, cuatro veces? ¿quién le hizo la guerra sucia al proyecto hermoso y humanitario del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los ochenta? ¿quién acabó con la experiencia de aquel líder Joao Goulart en Brasil? Preguntémoslo así que lo que Cuba está logrando luego de años de batalla y de dignidad está marcando y así lo creo la nueva historia y forma parte de uno de los hitos de la nueva historia gran nuestra americana que estamos construyendo desde el ALBA desde el Petrocaribe desde la CELAT así que esta batalla de modelo creo que debe ir afirmándose en la conciencia de nuestros pueblos lo más importante sin pueblos no hay nada sin pueblos conscientes movilizados amorosamente ganados para caminar y transitar esta ruta de independencia de nuevo siglo no somos nada no somos nada por eso que no es por casualidad que el ALBA es una alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América ALBA el ALBA que en español como saben ustedes hermanos caribeños el ALBA es el amanecer el primer sol rojo sol que sale en el amanecer del caluroso espíritu latinoamericano caribeño el ALBA ¿como se dice ALBA en inglés? ¿los expertos? Sunrise perdón bueno hay una cantidad de temas que ustedes han trabajado un punto clave que me parece de gran importancia es el plan para denunciar neutralizar y derrotar la conspiración global que hay contra todos los procesos progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe lo ha llamado la presidenta Cristina en Mercosur lo llamó el plan buitre ellos no pueden reactivar la internacional de las espadas como quisieran ellos tener la internacional de las espadas y que todos estos procesos de guerra económica de sabotaje de violencia terminaran en golpes de estado no lo hacen porque no quieren no es porque no quieran es porque no pueden no pueden reactivar el plan Cóndor que tuvieron hace 40 años no pueden desaparecernos somos una realidad mira como esta madera de duros somos una realidad así que han activado el plan buitre como los buitres para tratar de destruir los procesos desde adentro para tratar de acosar los procesos progresistas y revolucionarios y para tratar de destruirlos saben que por la vía política y electoral no han podido ni podrán ahí está el ejemplo hoy de Argentina frente para la victoria de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner ahí va adelante con su liderazgo con su fuerza pero intentan implosionar nuestras sociedades el plan buitre que se ha lanzado desde la ultraderecha desde las oligarquías y lo tengo que decir por Venezuela desde el imperio estadounidense desde el comando sur así lo digo tengo pruebas tengo pruebas como el comando sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el plan buitre de sabotaje a la economía de violencia los próximos días se va a instalar una comisión especial con el gobierno de Estados Unidos y le presentaremos las pruebas y estoy seguro por lo que conozco de otros países hermanos las cosas apuntan hacia allá además por la brutalidad con que arremeten contra los países articulando bandas criminales atacando la economía la moneda desde adentro desde afuera atacando al pueblo generando grupos de la ultraderecha que generen violencia y luego una polarización violenta así que me parece muy bien el plan de acción que está aprobando el consejo político del ALBA para enfrentar este plan de conspiración global contra los procesos debemos defendernos unidos unidos no subestimemos queridos hermanos hermanas yo sé que no lo hacemos pero no está de más decirlo porque así lo siento no subestimemos el valor y la fuerza espiritual que tiene la solidaridad de los pueblos de América Latina del Caribe y más allá del mundo para las batallas que nos toca dar en condiciones a veces desiguales y complejas ustedes no saben la fuerza que nos dio aquí en el corazón a nuestro pueblo para ganar la batalla contra el decreto del presidente Obama del 9 de marzo de este año no saben la importancia que tuvo toda la solidaridad la recolección de firmas las marchas movilizaciones de todos los pueblos del ALBA además se va generando la conciencia el patrimonio de conciencia el sustrato de conciencia necesario para los saltos históricos que nuestros pueblos tienen que dar juntos juntos para que se dé esa maravilla que hablábamos ahora de cómo de manera simultánea un 25 de mayo de 1809 hay un grito en Bolivia un 10 de agosto de 1809 grita Quito un 19 de abril de 1810 grita Caracas y luego grita Bogotá Buenos Aires el sustrato el patrimonio la acumulación de fuerza espiritual moral de búsqueda de los pueblos que logra esos milagros y nosotros tenemos que preparar a nuestros pueblos para que esta conspiración se transforme en un factor generador de conciencia superior de la batalla que estamos dando por una nueva independencia por el derecho al desarrollo por el derecho al amor por el derecho a la solidaridad por el derecho a vivir aunque seamos países pequeños a vivir juntos en este mundo que está surgiendo en segundo lugar también he visto en los documentos queridos hermanos compañeros los planes para reanimar reactivar relanzar los planes sociales de salud educación de solidaridad con nuestros compatriotas que tienen alguna discapacidad los planes para expandir la solidaridad y el amor como acción social en la salud o en la educación y específicamente vamos a firmar algunos documentos de apoyo de inversión conjunta desde el ALBA y desde Petrocaribe para proyectos específicos en lo energético y en lo económico es lo más difícil si algo se clavó históricamente en la ideología del sálvese quien pueda es cada economía debe marchar por su lado cada quien debe marchar por su lado me alegró mucho que uno de los compañeros de la delegación cubana perdón ecuatoriana me dijo presidente el sucre marcha muy bien yo le dije que felicidad buena noticia ¿verdad? creo que puede marchar mejor en la medida que recuperemos nuestras economías nuestros ingresos en la medida que recuperemos y construyamos nuestras capacidades productivas ya ese niño que está allí sólido saludable comprobado que es el sucre ya ese niño pueda seguir creciendo y luego transitar libre los caminos del futuro segundo lugar saludo la reanimación el relanzamiento de los proyectos energéticos económicos financieros y sociales de nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa y en tercer lugar me parece muy importante que se haya dado un debate en este espacio político diplomático del alba que reúne a gobiernos fundamentales del caribe de todo el caribe de suramérica centroamérica sobre la crisis humanitaria que han llamado del mediterráneo que ha convertido el mediterráneo en un mar santo campus santo lo que está ocurriendo en áfrica nuestra hermana áfrica somos hijos de áfrica y lo asumimos con orgullo con honor con dignidad somos hijos del áfrica lo que está ocurriendo en nuestros hermanos del llamado medio oriente la guerra fraticida para dividir separar destruir de raíz la gran nación siria son hechos muy peligrosos de una política internacional caótica de los imperios dominantes en el mundo es una política caótica donde se combina el interés imperial de conquista dominación se combina a veces elementos del orgullo particular de algunos sectores de poder y se combina la locura la locura no puede llamarse de otra manera ¿cuál es la causa de la migración masiva de miles de miles de africanos de asiáticos de árabes hacia Europa por todas las vías posibles ¿cuál es la causa? preguntémosla ¿cuál es la causa? la causa es histórica la causa es coyuntural la causa es económica la causa es social ¿cuál es la causa? política no podemos nosotros cerrarnos los ojos no ha pasado nada no está pasando nada todos los fenómenos que han surgido de migración masiva de hambre de muerte y de terrorismo son fenómenos creados por la política caótica del imperio de los imperios dominantes hoy en occidente y uno no ve en los medios de comunicación europeos estadounidenses en los sectores de poder ni un como decía el Che Guevara ni un tantico así de preocupación de reflexión humana parecieran más bien desbordados por la situación y desbordados por la situación uno lo que ve todos los días es bueno respuestas equivocadas respuestas equivocadas respondamos ¿cuál es la causa? histórica claro que sí ¿cuál es la región del planeta que ha sufrido más a los imperios y a los colonialismos en los últimos 500 años? África ¿cuántos millones de hermanos africanos fueron sacados como esclavos desterrados y asesinados durante los siglos de la opresión imperial europea contra África? ¿cuántos millones? 20 30 40 50 los historiadores hacen cálculo ¿cuántos murieron en el mar? ¿cuántos llegaron a nuestras tierras? abuelos nuestros y nuestras abuelas desmembradas culturas enteras desmembrados pueblos enteros claro que es histórica la respuesta pero no todo se puede quedar en la historia también en situaciones coyunturales África luego de muchos años luchó en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX en el proceso de descolonización fue vital la presencia de Cuba la Cuba revolucionaria ustedes saben para la consolidación de la independencia de buena parte de los países de África para la derrota de la Pargei sin la presencia de las tropas mambices de Cuba no hubiera habido caída de la Pargei y Nelson Mandela hubiera muerto preso ¿o no? África consiguió su camino o parte de su camino fundó la Unión Africana y fue avanzando hasta que entró la política caótica imperial de los últimos años y cometieron uno de los errores que estoy seguro lo van a reconocer más temprano que tarde más graves que se ha cometido horroroso error que fue el bombardeo la invasión y la destrucción de Libia porque Libia hay que decirlo más allá de la opinión que puedan tener algunos compañeros del coronel Muammar Gaddafi líder de Libia Libia logró recuperar sus recursos naturales compañero de Bolivia que tanto el compañero Evo habla de este tema recuperó sus recursos naturales y los puso al servicio del desarrollo de Libia y de África y no por casualidad Libia registraba cuando fue invadida y destruida los más altos índices de desarrollo social y económico de todo el África y no solamente se quedó allí creó mecanismos de solidaridad algunos parecidos a los que tenemos nosotros como Petrocaribe para ayudar a una veintena de países del norte de África con la destrucción de Libia le infligieron una puñalada al corazón del proceso de construcción de la paz de la estabilidad económica y de la felicidad de África y en que convirtieron Libia la descuadernaron la descuartizaron y Libia hoy es el santuario del terrorismo de toda esa región del Mediterráneo y con la caída del apoyo que daba Libia a los pueblos del África todos esos pueblos desesperados por la violencia terrorista y por el hambre están huyendo para salvar sus vidas a través del Mediterráneo hacia Europa ¿cuándo lo va a reconocer la OTAN? ¿cuándo lo va a reconocer la Unión Europea? lo decimos desde el ALBA desde Caracas la de Bolívar cuando la Unión Europea y la OTAN van a rectificar el error que cometieron con Libia y con África tenemos que decirlo en este mundo muchas de las causas que hay que defender hay que defenderlas con valentía y con la verdad y tenemos las dos cosas la verdad y el coraje para hacerlo así que me parece muy bien el comunicado especial las acciones especiales que se están preparando para llevar esta denuncia en defensa de los pueblos africanos y asiáticos para que dejen de ser perseguidos es muy buena la propuesta de que los países europeos ventilen la posibilidad de invertir los países de la OTAN el 20% de su presupuesto en guerras y en armas para invertirlo en producción de alimentos en educación en salud para los pueblos del África rápido se vería el resultado muy rápido se vería el resultado en vez de enlazar las naves de guerra más modernas del mundo sobre el Mediterráneo sobre el Atlántico a perseguir y a dejar que se mueran en el mar miles de hermanos nuestros del África deberían impulsar un plan de emergencia para invertir en salud alimentos educación y en la vida de los pueblos de África o es que nadie va a ver esto en el mundo o es que nadie va a hablar de esto en el mundo o es que creen que podemos cerrar los ojos y que no pase nada son dramáticas las imágenes que presenta Telesur Rusia Today en sus distintos programas porque son las televisoras que presentan la verdad son miles miles y ahora en Siria quieren destruir Siria cuántos millones de Sirios han tenido que salir hacia otros países vecinos cuántos miles de Sirios están caminando kilómetros y kilómetros para llegar a Europa y que va a hacer Europa los va a bombardear va a matar a los migrantes también es una política criminal la que tienen los imperios de la OTAN contra el pueblo y el gobierno legítimo del presidente Basar al-Assad en Siria es criminal si el gobierno de Siria fuera derrocado lo que hemos visto en Libia sería un niño de pecho se desataría el terrorismo absolutamente en toda la región del Mediterráneo y más allá así que bien importante que el ALBA siempre previsivo siempre con una política internacional común humanitaria humanista llevemos estos temas a todos los espacios maceremos bien estos temas pensemos en nuevas iniciativas nuevas iniciativas de paz de inversión de desarrollo en un plan especial de apoyo a los migrantes africanos y asiáticos que se están yendo por miles desesperados por el terrorismo y el hambre hacia Europa un plan especial proponemos desde el ALBA y con todo esto queridos hermanos y hermanas que nos visitan estamos cumpliendo los que somos cristianos practicantes creyentes estamos cumpliendo con nuestro voto de compromiso con la humanidad con dar de comer al hambriento con darle abrigo al que tiene frío con abrazar la causa humana que es la causa de Cristo y es la causa de Fidel también y de Chávez y del Che y de Martí y de Bolívar y de Manuelita es la causa nuestra es la causa humana estamos cumpliendo con la causa humana profunda nunca nadie debe sentirse como que no puede hacer nada por los que sufren lo decía el Che Guevara en una carta a alguien que le escribí y le decía que de acuerdo al apellido Lins pudieran ser familia algo así verdad y el Che Guevara le decía en una carta de respuesta más importante que ser familia o no por el apellido que tenemos si usted siente en su corazón la indignación por la injusticia en cualquier lugar del mundo seremos hermanos seremos compañeros de lucha Sánchez Guevara de las Américas la causa humana que nos mueve que nos mueve en primer lugar para nuestro pueblo para vencer guerras económicas conspiraciones sabotajes bloqueos acosos persecuciones y vamos en el camino de una gran victoria pero la victoria tiene que ser de toda América debe saber el pueblo del Salvador por ejemplo y nuestros hermanos del Frente Farabundo de Liberación Nacional y nuestro hermano presidente Salvador Sánchez Serén que no están solos hermanos del Salvador el alba completa está con el Salvador y vamos con todo a darle nuestra mano nuestro abrazo nuestro apoyo nuestro espíritu si los ejércitos de nuestros abuelos salieron salieron los ejércitos libertadores y Mambice salieron a dar lo único que tenían en Pichincha en Bomboná en Boyacá en Carabobo en Junín en Ayacucho que se transformó en el mito de nuestra América si nuestros ejércitos fueron capaces de unirse en uno solo y cuando combatieron en Ayacucho eso combatieron peruanos uruguayos argentinos puertorriqueños cubanos venezolanos colombianos ecuatorianos un solo ejército así debe ser el espíritu del alba sentirnos soldados de un solo ejército el ejército de la paz del desarrollo del derecho a la vida del derecho a la democracia verdadera del derecho a la unión a la integración por eso es muy importante que nuestra alianza bolivariana para la paz nuestra alianza bolivariana para la felicidad nuestra alba tenga una dinámica permanente de encuentro reflexión de acción de compartir criterios compartir y seguir construyendo un camino común seguir consolidando un camino común en las buenas como dicen en las calles de Caracas en las buenas y en las malas en las duras y en las maduras las que no toque debemos estar así mira juntos unidos en una sola fuerza sabiendo siempre cuando estemos en las peores dificultades que contamos con la solidaridad incondicional del amor de los pueblos de nuestra América y particularmente del amor y la solidaridad de los pueblos del alba así que les agradezco de esta reunión salimos repotenciados porque sabemos que vamos a dar una sola batalla contra el plan cóndor el plan buitre y todos los planes que vengan y el destino está escrito de esa batalla lo que va a surgir es la victoria es más felicidad para nuestro pueblo es más unión ¿a partir de dónde? del trabajo conjunto de la experiencia acumulada se ha demostrado que sí se puede hace 10 años mucha gente decía que no que esto era un sueño de Fidel y de Chávez claro que era un sueño una utopía como dice Eduardo Galeano ¿para qué sirve la utopía? dice Eduardo Galeano ¿para qué sirve la utopía? si lucho por un sueño y cuando lo logro el sueño camina 10 metros más y cuando llego allá vuelve a caminar Galeano dice la utopía sirve para caminar bueno sigamos caminando el camino es nuestro y la fuerza también muchas gracias queridos camaradas hasta la victoria siempre con el ALBA desde el ALBA y por el ALBA gracias hermano ha sido la intervención del presidente bien escuchamos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro a propósito de la conclusión de este cuarto consejo extraordinario de el consejo político de la alianza bolivariana que ha tenido lugar la tarde del día de hoy en la casa amarilla de la ciudad de Caracas sede de la cancillería de la república bolivariana de Venezuela a las personas que nos sintonizan a esta hora escuchamos a la delegación de Cuba democrática la unión cívico militar un saludo del presidente general de ejército Raúl Castro Rus el abrazo del comandante en jefe Fidel Castro Rus próximo a su cumpleaños el 13 de agosto estaremos luchando todos y estaremos celebrando seguramente también y yo siento que los sueños de ayer que son ya la realidad de hoy como decía el presidente Maduro nos llevarán a sueños superiores y a realidad de resistencia de victoria basadas en la unidad en la integración regional en el camino de la comunidad de estado latinoamericano y caribeño de la UNASUR de CARICOM de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa y es verdad que los desafíos son enormes en un mundo cada vez más peligroso donde prevalece el egoísmo neoliberal la globalización opresiva pero donde al mismo tiempo los pueblos en las crisis se abren paso en la resistencia contra las recetas de austeridad los modelos de choque la crisis de los modelos políticos y nosotros sentimos que en la proclama de la américa latina y el caribe como zona de paz que es un documento avanzadísimo y donde están principios que aplicamos cotidianamente en el alba en las relaciones entre nosotros orientados a la solidaridad a la fraternidad la complementaridad a estrechar las relaciones entre la américa latina y el caribe sabiendo que somos lo mismo que tenemos los mismos objetivos los mismos intereses encontramos motivación también para proponernos mayores esfuerzos y frente a la remetida del imperialismo frente a la remetida de las transnacionales de las oligarquías la movilización la conciencia de los pueblos la articulación de nuestros esfuerzos en defensa del camino que en ejercicio de la autodeterminación se dieron naciones hermanas en nuestra américa encontraremos también el sentido a los sueños de los próceres y al mismo tiempo trabajaremos por el bienestar por la prosperidad por los valores espirituales por la cultura de nuestra américa y nosotros sentimos que esta reunión ha sido muy oportuna muy importante agradecemos profundamente la hospitalidad del gobierno y del pueblo venezolano sabiendo que tendrá siempre Venezuela como tuvo en Martín a sus hijos en las naciones del alba y que Cuba como siempre ha echado su destino junto a nuestra américa y sobre a esta Venezuela precursora en la que hoy se decide frente a la guerra económica frente a la acción desestabilizadora el futuro y la correlación de nuestra región muchas gracias felicidades por esta reunión hasta la victoria bien continuamos llevándoles a ustedes los detalles de la cuarta reunión extraordinaria del consejo político de la alianza bolivariana permítame decirle compañero desde desde Ecuador siempre muchas gracias a usted compañero presidente muchas gracias a su ministra de relaciones exteriores por haber creado este ambiente en donde hemos podido hablar de nuestros sueños también latinoamericanos y ecuatorianos hemos sido mencionados muchísimo en esta reunión y hubiese querido que sean otras circunstancias esas menciones a mi país pero del 13 de agosto que está aquí nomás a la vuelta de la esquina vamos a salir fortalecidos presidente Maduro hemos hecho una revolución ciudadana que ha conquistado muchas cosas para nuestro pueblo salud educación conectividad muchas obras de infraestructura ha hecho la revolución ciudadana América Latina es la única región también del planeta que ha enfrentado con éxito al neoliberalismo y eso lo tenemos que seguir haciendo desde América Latina enfrentar a ese modelo como usted decía presidente del salve sé quien pueda y en América Latina hemos contestado a ese modelo tiene un costo va a tener va a tener más costos pero creo que estamos preparados como región para darle una alternativa a nuestros pueblos usted lo dijo lo hemos dicho esta mañana presidente no somos la región más pobre del planeta pero sí la más inequitativa del planeta y ahí tenemos una tarea enorme que cumplir en América Latina el ministro de Cuba Bruno ha mencionado a la CELAC y yo quiero comprometer a nombre de la presidencia protémpore que está en manos de Ecuador un pronunciamiento categórico de la CELAC en la Asamblea General de las Naciones Unidas que vamos a hacer a nombre de este grupo de países somos 33 países en la CELAC que tenemos mucho que decir también al mundo y tenemos que usar decimos en Naciones Unidas que tenemos dos sombreros porque está el GRULAC y está la CELAC el GRULAC que sirve más para elecciones pero la CELAC es la que tiene presidente los pronunciamientos políticos y todo lo que hacemos en este mundo tiene un contenido político aun cuando decimos no metamos mucha política estamos metiendo la política de la no política y esa suele ser una política de la derecha y entonces en la CELAC presidente nos comprometemos Bruno y a todos los compañeros compañeras de la región hacer un pronunciamiento categórico en el marco del debate general de las Naciones Unidas que mira hacia nuestros pueblos que mira por el abatimiento de la pobreza que mira por la construcción de la educación de nuestros pueblos esos fueron los compromisos que también adquirimos en la CELAC y eso tenemos que seguir haciendo así que presidente agradecerle a usted profundamente en este simbólico 10 de agosto para nuestro país para América Latina haber construido este escenario y poder hablar de estas cosas en esta queridísima Venezuela Caracas pero también presidente déjeme decirle la brutalidad de los medios de comunicación la denostada Venezuela de estos días pero que hay que venir a verla hay que venir a visitarla para constatar la brutalidad de esa campaña mediática que ya no es tan grave lo que dicen es muy grave también lo que ocultan lo que no dicen los medios de información sobre la realidad de nuestros países sobre los pasos que estamos dando en favor de nuestros pueblos la velación los velos que ponen todos los días a los pasos que damos es uno de los graves problemas que tenemos en nuestra región frente a estas enormes cadenas mediáticas y el otro gran problema es nuestra conectividad presidente no podemos venir tan rápido porque nos acostumbramos a que no necesitábamos conectividad nos construyeron en la dependencia no era necesario que nos unamos entre nosotros y es muy difícil llegar a nosotros y tenemos que corregir también esas cosas tenemos la obligación de mejorar la conectividad para poder responder inmediatamente a todas nuestras necesidades presidente muchas gracias le reitero el agradecimiento le llevaré los mejores saludos al presidente Correa y le diré a Ricardo Patiño que no cantamos tanto en esta reunión del ALBA por suerte presidente muchas gracias rápidamente unos comentarios ineludibles es verdad esto que acaba de decir el canciller Lazo y una verdad tan grande que hay que comenzar a trabajar es en América Latina la única región del mundo donde hemos enfrentado con éxito el neoliberalismo eso no es poca cosa porque el plan mundial del capital financiero que domina el capital mundial es el llamado neoliberalismo que algunos llaman capitalismo salvaje como si hubiera un capitalismo que no lo fuera pero a veces es bueno ponerle un apellido para que se vea el rostro esto es verdad si no veamos lo que sucedió y está sucediendo en Grecia le impusieron un plan terrorífico en lo económico inviable pueblo griego sabrá que hacer con su liderazgo con eso pero a veces hacen dudar a fuerzas progresistas del mundo de que es posible otro camino que no sea el neoliberalismo aquí no hemos dudado en América Latina lo enfrentamos y cada quien a su manera ha ido construyendo su respuesta para modelos alternativos post neoliberales que algunos llamamos socialismo del siglo XXI socialismo bolivariano cristiano sandinista indoamericano y otros lo llaman de otra forma pero al final son post neoliberales y yo creo que es importante le decía la canciller Delcy Rodríguez que este tema humanitario nuestros hermanos africanos y asiáticos lo llevemos a la ONU ahorita viene la conmemoración de los 70 años ¿verdad? de la fundación del sistema de Naciones Unidas creo que es un buen momento para ver si despertando conciencia desde la voz de nuestro presidente de América Latina y el Caribe Rafael Correa y la humilde voz de todos nosotros podemos ver si tocando puertas se abre alguna y surge un plan especial de emergencia para el apoyo la inversión y el desarrollo de África de verdad donde nosotros podamos participar con ideas con experiencias con mil cosas podemos participar creo que es una buena idea del canciller Lazo de nuestra hermana Ecuador para que lo vayamos trabajando gracias el decano David Choquehuanga gracias hermano presidente Nicolás Maduro un abrazo un saludo del hermano presidente Evo Morales presidente yo quiero compartir un principio que estamos recuperando en Bolivia desde nuestras comunidades desde desde nuestros cerros es la palabra hallaya 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 significa igual por la vida nosotros cuando empezamos a comer decimos hallaya terminamos de comer decimos hallaya cuando empezamos el nuevo calendario agrícola decimos hallaya empezamos a cosechar los primeros frutos decimos hallaya hallaya igual por la vida ahora los embajadores que pasan por Bolivia y están en Alemania y asumen alguna responsabilidad al empezar su discurso dicen hallaya el banquimón dice hallaya el otro día llegó el papa francisco en el alto al terminar su mensaje dijo hallaya y todos y a poco a poco en las unidades unidas estamos empezando a decir hallaya y hallaya se está universalizando se está universalizando porque hallaya significa por la vida todo lo que hacían nuestras comunidades todo lo que hacían nuestros líderes nuestros ancianos eran por la vida y nosotros estamos haciendo todo nuestro trabajo tiene que estar en función de la vida por eso esta palabra hallaya se está universalizando presidente yo quiero saludar las reflexiones que usted acaba de darnos los mensajes que nos ha compartido con toda la energía yo quiero agradecerle por esa energía por ese mensaje por esas reflexiones que nos has compartido en esta reunión porque necesitamos necesitamos esas reflexiones necesitamos esos mensajes necesitamos esa energía de nuestros líderes para que pueda funcionar como usted lo ha mencionado ese motor de un nuevo mundo nosotros nuestros pueblos nuestros pueblos se han puesto nuestros líderes se han puesto de acuerdo en un lema otro mundo es posible y nosotros los indígenas decimos nuestro mundo es posible porque tenemos principios tenemos códigos y sabemos qué principios qué códigos estos principios estos códigos están en función de la vida y tienen que estar en función de la vida presidente no sólo los que sentimos indignación estemos donde estemos somos hermanos todos los seres humanos somos hermanos sólo que el capitalismo algunos de los seres humanos nos han deshumanizado nos bestializan presidente hemos dejado de ser esos seres humanos integrales tenemos que luchar por ellos también hay que recuperar a ellos nuestra lucha nuestros abuelos nos han enseñado que nosotros tenemos que ser o tenemos que formar parte de la panaca pachacuti nos dicen y nosotros no sabíamos qué era eso panaca pachacuti panaca pachacuti significa hermanos del cambio los de la la palabra panaca viene de ellos y nosotros nuestra lucha no solamente es por nosotros nuestra lucha es también por ellos tenemos que volver a ser ese ser humano integral nosotros hemos dejado de ser ese ser humano integral por culpa del capitalismo pero no solo hemos dejado de ser ese ser humano integral sino que nos hemos alejado de la naturaleza no solamente los seres humanos somos hermanos sino todos los seres todos los que nos alimentamos de la leche de la madre tierra que es el agua somos hermanos nosotros los seres humanos nos alimentamos de la leche de la madre tierra que es el agua un animal se alimenta de la leche de la madre tierra que es el agua una planta se alimenta de la leche de la madre de la leche de la madre tierra que es el agua y todos los que nos alimentamos de la leche de la madre tierra que es el agua somos hermanos somos criados de nuestra madre tierra de la pachamama Por eso, estos principios que han preservado los pueblos indígenas hoy día nos permiten plantear armonía con la naturaleza. Y hemos logrado en Naciones Unidas de que el mundo pueda reconocer, cuando estamos hablando del planeta Tierra, no solamente estamos hablando del planeta, sino estamos hablando de nuestra Pachamama, de nuestra madre Tierra. El planeta Tierra, 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Ya nuestra Tierra deja de ser objeto, pasa a ser sujeto de derecho. Por eso estamos hablando de los derechos de la Madre Tierra. Y tenemos grandes avances, presidente. Y aquí, esta mañana decíamos que nosotros tenemos la gran responsabilidad, la gran responsabilidad de hacer andar ese motor grande. Tenemos una gran responsabilidad porque aquí estamos empezando a defender la vida. Y todo lo que hacemos, presidente, tiene que ser por la vida. Por eso, yo voy a pedir que en esta reunión podamos decir todos Jallaya. Y así vamos a ir aprendiendo, igual que el Papa Francisco, igual que Banquímulo, igual que todas las autores que vienen a Bolivia. Jallaya, hermano presidente. Jallaya el alba. Jallaya el alba. Después de escuchar a los hermanos de Bolivia, ahora escuchamos con Nicaragua. Excelentísimo señor Denis Moncadas Colíndez, vicecanciller. Muchas gracias. Jallaya, presidente Maduro. Y un saludo al estimado canciller Choquehuanca por su lección que constantemente nos da enmarcada en la cultura y la tradición de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Presidente Maduro, permítame agradecerle en nombre de la delegación de Nicaragua por la continuidad de este gran proyecto que es el alba. Por la importancia de esta cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político, como importantes han sido todas las reuniones anteriores y las que hagamos en el futuro. Le reitero el cordial y caluroso mensaje y saludo de nuestro presidente, el comandante Daniel de Rosario, con quien usted tiene con ambos una excelente y extraordinaria relación, como usted lo expresaba, no solamente de hermano, fraternal, política, ideológica, sino también telepática. Y eso es muy importante. Estimado presidente Maduro, importante su mensaje. Cuando lo escuché, recordé los mensajes del presidente Chávez también. Natural y lógico, porque usted es precisamente la continuación del hacedor junto con el comandante Fidel del Alba, como fue el comandante y presidente Chávez. Y sus mensajes y sus disertaciones, siempre profundas, siempre humanistas, siempre solidarias, indudablemente han quedado marcadas en esta América para siempre. E indudablemente ese es un enorme trabajo que le corresponde a usted también y a todos los mandatarios de miembros del Alba de continuar esos mensajes, de continuar esas prácticas, de continuar, digamos, esa mancomunidad de hermanos humanitaria. Importante las reflexiones que nos ha hecho con el caso de Libia, con Siria, con el desastre humanitario que ha dejado esa situación y que la vemos en el Mediterráneo, pero que a veces la vemos olvidándonos de cuál efectivamente ha sido su historia, cuál ha sido la razón de semejante desastre y que en esencia es las políticas de invasión, de agresión, de falta de humanidad, de potencias que destruyeron Libia y destruyeron a un pueblo y destruyeron una relación fraterna también de Libia económica, de solidaridad con los pueblos de África. Libia, como usted lo expresó muy bien, un país desarrollado ya, que su pueblo tenía acceso al desarrollo, a la cultura, a la educación, fue realmente convertida en un caos y esa es la tendencia del imperio o de los imperios también con relación a Siria. Pero bien, compañero presidente Maduro, lo importante también y para nosotros es, y como lo han dicho también otros compañeros, distinguidos cancilleres, los sueños hay que resoñar porque hemos soñado, hemos partido de utopías, pero hemos llegado a realidades, hemos concretado realidades y es válido continuar soñando para continuar haciendo realidades lo que soñamos, continuar retomando utopías para hacer realidades esas utopías. Ese es parte de nuestro presente y es parte de nuestro futuro. Importante continuar en unidad, continuar en esa unidad fraterna, fortaleciendo la integración de América Latina y el Caribe, fortaleciendo el Alba, fortaleciendo Petro Caribe, fortaleciendo CELAC. Muchas gracias presidente Maduro y muchas gracias a todos los cancilleres. Ahora escucharemos por Santa Lucía, Alba Batista. Gracias señor presidente, quisiera iniciar mi breve intervención agradeciendo al presidente Maduro por su excelente discurso a esta asamblea el día de hoy. Santa Lucía toma la palabra, pero en realidad voy a hablar en nombre de todos los países de la OECO reunidos acá. Quisiera, en mis breves palabras, señalar que vivimos en un mundo dominado por un capitalismo no regulado, donde el comercio y los enfoques macroeconómicos favorecen a los países industrializados en detrimento de nuestros países en desarrollo. Además, los dividendos de la fase post-guerra fría no favorecieron a la humanidad. Hemos experimentado en nuestra región el declive en inversión directa externa, el declive en la asistencia al desarrollo, una erosión de las preferencias comerciales, y la lista continúa infinitamente. Debido a esto, los países de la OECO no tienen más opción sino pedir prestados para invertir en la infraestructura. Esto nos ha llevado a una acumulación de deuda en la región, y muchos de nosotros somos los países más endeudados del planeta. Y mientras la relación de PIB por capital, la utilizan en eso para no ayudarnos, ALBA, por el contrario, nos ha ayudado y lo ha hecho a tiempo. Nosotros comenzamos decidiendo ayuda del ALBA para nuestras dificultades, y el ALBA ha resultado una ayuda fundamental para permitirnos sobrevivir en este ambiente. Cuando hay una erosión de las preferencias comerciales, la caída de la inversión exterior y de la asistencia al desarrollo, es cuando allí aquellos que dicen que ellos quieren disminuir la pobreza y el subdesarrollo, no podemos lograr esto si nos dejan solos nadando en los grandes océanos de lo inadecuado de estas medidas capitalistas. Los países de la OECO tenemos que hacer frente a aquellos que buscan solamente su beneficio. Ellos tratan de fortalecer sus propios intereses. ALBA, en cambio, se ha fortalecido y está ayudando a los países a lograr las metas del desarrollo de este siglo. No hay duda de que vamos a pasar momentos aún difíciles, pero debemos nadar juntos para combatir a aquellos que viven de la frustración y de la indecisión, los desafíos, aquellos que se oponen a nosotros, porque como humanos debemos superarnos aún más. Pero esta región tiene las posibilidades de superar estos desafíos que hoy confrontamos. Y como he dicho anteriormente, agradecemos el movimiento de Estados Unidos y Cuba para cerrar esta herida abierta que había afectado tanto esta región. Es el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de este hemisferio. Gracias a la protesta legítima, vemos cambios en nuestro hemisferio. No hay duda de que vamos a entrar en una nueva alianza regional que nos va a bendecir en esta región. Eso requiere trabajo, disciplina, pero nunca vamos a abandonar esta batalla, porque sería como si abandonáramos el terreno en plena batalla. Hay que continuar con las deliberaciones, que Dios siga adianto al presidente Maduro y al presidente Castro y a los demás líderes de la región para que nuestras decisiones sean certeras y nunca pleguemos nuestra voluntad. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Después de escuchar a los amigos de Santa Lucía, ahora quedaremos en el excelentísimo señor Paul Chet, René, ministro de Industria y Comercio, Deporte, Cultura y Festivales de Antigua y Barbuda. Comercio de Antigua y Barbuda. Firma de actos de acuerdo de compromiso para el desarrollo de proyectos conjuntos a financiar por el Fondo Petro Caribe para la Energía Renovable. Acta de compromiso. Acta de compromiso entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de Antigua y Barbuda. El proyecto, planta piloto de energía eólica de 1,5 megavatios. Tipo de proyecto, energía. La Cancillería de la República, los detalles de la conclusión de la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana, que en esta oportunidad también está suscribiendo documentos de cooperación. En este momento actas compromiso para el desarrollo de energías renovables. Bueno, para los que nos están escuchando por Tele Sur y otras televisoras, esta es una planta eólica, es una inversión del Fondo Energético de Petrocaribe y del Banco del Alba. Como decía el ministro que habló en Santa Lucía, en momentos en que el capitalismo internacional niega la inversión y el desarrollo, el Banco del Alba y el Fondo de Inversión, bueno, acompaña las inversiones necesarias para la estabilidad económica y energética de nuestra gran región. Es la clave de la paz, de la estabilidad económica, de hoy y de adelante, de siempre. La clave de la desestabilización de grandes masas humanas, de migración por hambre y desesperación, es lo que está pasando en África. Es negarle la inversión, es explotar los recursos naturales y saquear a los pueblos, es bombardearlo, destruir a los gobiernos estables, a los liderazgos estables, es querer dominar al mundo a trocha y mocha, como se dice. Igualmente ahora se está firmando la construcción de un centro médico y el mejoramiento de Ebrías hace a los sectores productivos agrícolas, las granjas en Dominica. Inversión social para el desarrollo social del Banco del Alba y de los fondos de inversión del Alba, de Petrocaribe. Inversión de 3 millones de dólares. La inversión anterior de la planta eólica de energía, de 4 millones de dólares. Igualmente ahora se va a firmar un acuerdo con Granada de inversión también, Alba, Petrocaribe, económica social, para un conjunto de proyectos sociales, de construcción de escuelas, mejoramiento de camino, energía renovable, proyectos concretos, reales, viables, desde el Banco del Alba, desde los fondos de inversión Petrocaribe-Alba. Proyectos concretos que han surgido de la nueva dinámica económica y de inversiones que este año se ha aprobado en las cumbres de Petrocaribe y se ha aprobado desde la cumbre del décimo aniversario del Alba en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre. Allá estuvimos, hermosísima cumbre, inolvidable cumbre de los 10 años del Alba. Y bueno, aquí, concretándolo, pues ya en mes de agosto, mes de concreción. Igualmente, proyecto de San Cristóbal y Nieves, programa de paneles solares para escuelas públicas y también proyectos de vivienda y hábitat por 3 millones de dólares Banco del Alba y los fondos de inversión. Igualmente, San Vicente y las Granadinas, un proyecto de construcción y rehabilitación de facilidades deportivas y todo el apoyo deportivo del Alba a nuestros hermanos del Caribe. Aplauso. Y Santa Lucía, también una inversión muy importante de 9 millones 538 mil dólares que se viene trabajando en los fondos de financiamiento Banco del Alba, los fondos de inversiones de Petrocaribe. Es un sistema financiero y económico nuevo, con vida propia, con fuerza propia. Es un que se basa en el desarrollo social y el ser humano en el centro, no el capital. Es el ser humano en el centro, la solidaridad y el desarrollo. Todos tenemos derecho al desarrollo y sí se puede, sí se puede, unidos, juntos, como dijo el ministro de Santa Lucía, nadando juntos, remando juntos, sí se puede, con unión, construir nuestro desarrollo y nuestra felicidad. Bueno, le doy la palabra a quien tiene que hacer este trabajo, que es el moderador de este acto. De esta manera se han firmado una serie de acuerdos que suman parte de los actos compromisos de desarrollo a financiar. En este caso, Santa Lucía es una construcción de viviendas y la recaudación de viviendas existentes, programa social dirigido a personas que no poseen viviendas, tipo de proyecto social. Un aplauso, por favor. Firman las partes. De esta manera se firman los acuerdos de compromiso para el desarrollo de proyectos a financiar para el Fondo Petro Caribe de la energía renovable. De esta manera ha concluido el acto y solicitamos un fuerte aplauso para concluir esta cuarta reunión. Acaba de concluir entonces esta reunión que durante todo el día se estuvo realizando con motivo de la conclusión de la cuarta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana. De esta forma entonces les llevamos a ustedes todas las incidencias de esta importante actividad que forma parte de lo que es la nueva geopolítica regional puesta de manifiesta con la Alianza Bolivariana y su reacción inmediato ante las situaciones que se presentan en el escenario latinoamericano. Volvemos inmediatamente a los estudios. Adelante.